Tú eres la que siempre me ha mostrado mi rumbo Y a mi lado has recorrido Parte del camino y los momentos más bonitos de mi vida He vivido contigo Siempre me ha mostrado mi rumbo Siempre estás dispuesta cuando vienes a mi lado Tus detalles, tus caricias me han enamorado Y te has metido tan adentro y adentro que hoy controlas mi mundo Y no he dicho todavía cuánto te quiero Y no he dicho todavía cuánto te amo No me has dicho todavía cuánto me quieres tú No me has dicho todavía cuánto me amas Yo no sé cuánto te quiero, yo no sé cuánto te amo Solo sé que eres mi vida, solo sé que eres mi mundo Para mí todo es pequeño cuando tú estás a mi lado No me has dado la alegría a la que tanto había buscado Y no me cansaré, ya más de por siempre no lo haré Porque yo sé que en ti encontré El amor que siempre yo busqué por muchos años Y no te habla un adiós Porque es tan grande nuestro amor Firme y radiante como el sol Como el amor que Dios te ha dado a los humanos A los humanos Y no te habla un adiós Y no te habla un adiós Y no te habla un adiós No te habla un adiós No te habla un adiós Lo tuyo para sentir que me amas Y escribir cartas de amor Pa' que me lo digas Si yo siento lo que sientes Y es verdad que estamos en sintonía Mientras tenga vida no voy a dejar de amarte Y sin mí no te habla el olvido No voy a olvidarte Y es tan fuerte y es tan grande nuestro amor Que ninguno lo iguala Y aunque diga que el tiempo cambia las cosas Y que el viento se nos lleva las palabras Yo sé bien que eso a nosotros no nos toca Y es que yo no te voy a cambiar por nada Yo no sé cuánto te quiero Yo no sé cuánto te amo Solo sé que eres mi vida Solo sé que eres mi mundo Para mí todo es pequeño Cuando tú estás a mi lado Tú me has dado la alegría A la que tanto había buscado Y no me cansaré De amarte por siempre No lo haré Porque yo sé Que en ti encontraré El amor que siempre yo busqué Por muchos años Y no te habla un adiós Porque es tan grande nuestro amor Firme y radiante como el sol Como el amor que Dios le ha dado a los humanos Y no he dicho todavía cuánto te quiero Y no he dicho todavía cuánto te amo Y no me cansaré Y no me cansaré De amarte por siempre No lo haré Porque yo sé Que en ti encontraré El amor que siempre yo busqué Y no me cansaré Tan grande como el amor que siempre